Buenos días, desde Boderas Francoespañolas, hoy 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, en Boderas Francoespañolas vamos a hacer una rija de tres bloques de nuestros productos. El primer premio será valorado 150 en los tres segundos premios, y en el tercer premio, 50 menos. Recuerden que la febrera, todos los que coincidan con nuestro primer premio, nos dirán un escorchador. Vamos a ver si nos vamos a ver. Muy bien, pues vamos a empezar con el sorteo del tercer premio. Mucha suerte a todos. El 1 El 5 El 5 El tercer premio corresponde al número 115 A continuación vamos a proceder con el segundo premio, ese lote valorado en 150. El 5 El 5 ¿No? El 0 El 6 El 8 El 7 El 8 El 7 El 8 El 9 Y por fin vamos a saber quién es el ganador de ese primer premio o nuestro lote que está abandona lo en 350 euros. Cuatro, ¿eh? ¿Cero? ¿Cero? ¡Cuatro! ¡Mucha suerte el ganador! El número ha sido el 404. No se preocupen porque nosotros nos encargaremos en contactar con los tres premiados, los tres agraciados. Sin embargo, las personas que contengan un número coincidiendo con la pedrea, es decir, el acabado en cuatro, tendrán que contactar con nosotros para conseguir ese fabuloso descorchado. Muchas gracias por haber participado y felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!